Muy bien, ya estamos la mitad Empezando la segunda mitad del año, julio Y este ha sido un año tremendamente intenso Yo pienso que este es tiempo de hacer un balance De mirar un poco como ha sido mi primer semestre del año Porque Dios quiere hacer algo extraordinario en tu vida Yo lo percibo, yo pienso que este año Todos los años son relevantes, todos los años son importantes Pero yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa Que cada año que termina Yo doy gracias a Dios por todo lo que hizo Pero me enfoco más en el año que empiezo a vivir Y como que me empiezo a olvidar todo lo que Dios ha hecho para atrás Porque me lleno de expectativas con lo que Dios está haciendo y va a hacer Entonces este es un año muy especial Como todos los años Pero este es un año para vivir un evangelio de manera intensa Yo sé que entendemos la palabra Pero vivir intensamente significa tomar todas las oportunidades que Dios nos está dando Estar atento a esas oportunidades Porque Dios es intencional Y si tú y yo nos movemos de una manera intensa Así como nuestro Señor nos entregó esa palabra a principio de año En la voz de nuestro pastor Fernando Vivir un año con un evangelio intenso Corriendo detrás del Señor Tomando todo lo que Él vaya poniendo a disposición nuestra Porque Él va a hacer cosas increíbles Y que estemos aquí Y es un ejemplo de lo que el Señor este año está haciendo Amén Si bien el año pasado nos movíamos lo inimaginable Y fue inimaginable poder recibir la bendición y la oportunidad de este lugar La intensidad del Señor se manifestó estos primeros tres meses En haber podido construir todo esto A ojos humanos esto es una locura Es una santa locura diría por ahí alguno espiritual Hay una oportunidad para tu vida y para mi vida En este segundo semestre Que es ver la gloria de Dios Que es esperar lo mejor De lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida Pero hay una palabra que es importante Yo llevo días Yo diría que semana Con una palabra aquí en mi mente Obediencia Dios nos quiere entregar reino Dios quiere depositar su reino La parábola de los talentos El Señor llama a los siervos Y dice que le entregó todos sus bienes No le entregó alguno Le entregó sus bienes Todo Y eso significa que Dios te quiere entregar reino Su reino quiere ser depositado en tus manos Pero tú y yo tenemos que obedecer Perdóname que te lo diga así Que empiece de esta manera Yo no solo tengo que obedecer lo que me agrada No solo tengo que obedecer lo que me hace sentido Yo tengo que obedecer a Dios en todo Esa es una palabra que tengo ya hace muchos días Yo diría que más de dos o tres semanas La palabra obediencia La importancia de la obediencia Yo sé que muchas veces hemos predicado Sobre la importancia de la obediencia Pero también creo que hay tiempo En que el Señor quiere resaltar Ciertos principios bíblicos en tu vida y en mi vida Y estoy convencido que esta es una mañana Para recibir los beneficios de la obediencia ¿Qué realmente significa obedecer al Señor? Y no digo solamente en decir amén No digo solamente en escuchar la palabra Sino que obedecer las instrucciones Que Dios nos da a través de la palabra Los pastores si algo tenemos Experiencia y testimonio Es que cuando hacemos consejería No voy a poner porcentajes Pero muchas veces Vienen hermanos y hermanas Donde ya han decidido algo Y vienen como a buscar una confirmación Y ahí uno ¿Qué va a hacer? Orarnos, bendecirnos Muchas veces hermanos y hermanas Pidieron consejos, recibieron instrucciones Y como no les gusta no hacen caso Y nosotros los que Pastores y pastoras que hacemos consejería Somos responsables De entregar una dirección de acuerdo a la palabra No de acuerdo a lo que se nos ocurra Entonces cuando un pastor o una pastora Le da un consejo Es un consejo bíblico Y es Dios hablando Yo bendigo a los jóvenes de esta iglesia Porque yo veo que hay muchos jóvenes Que se acercan a recibir consejos Y eso en el mundo ustedes saben Que no es muy así Porque los jóvenes andan por la suya Pero acá hay jóvenes que se acercan Cuando uno habla con ellos Uno ve lo receptivo que están Para recibir un consejo Obediencia Obediencia Es una palabra importante Es un principio importante Que tú y yo Debemos practicar Juan 14, 21 En la nueva traducción viviente Dice Los que aceptan mis mandamientos Y los obedecen Son los que me aman ¿Quién quiere amar al Señor? Obedécele Y porque me aman a mí Mi Padre los amará a ellos Mira, mira el resultado Y yo les amaré Y me daré a conocer A cada uno de ellos La Reina Valera Su último dice Y yo me manifestaré en él ¿Quién quiere que la gloria de Dios Se manifieste en tu vida? Obedece Yo por eso le puse A este mensaje un título No sé si lo podemos colocar ahí Miren Bienaventurados Gozosos Los que obedecen al Señor ¿Y tú eres uno de ellos? Amén Que Dios te bendiga, iglesia Que Dios te bendiga Muy bien, vamos a la palabra La palabra de Dios Ahí en el libro de Santiago Vamos a leer En el libro de Santiago Capítulo 1, verso del 22 al 25 En la nueva traducción viviente Yo leo la palabra en nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la palabra dice así No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica Amén ¿Alguno ha escuchado esto antes? No solo escuchen la palabra de Dios Tienen que ponerla en práctica De lo contrario Solamente se engañan A sí mismos Amén Vamos al otro Pues si escuchan la palabra Pero no la obedecen Sería como ver tu cara en un espejo Te ves a ti mismo Y luego te alejas Y te olvidas como eres ¿A quién le ha pasado eso? Que en la mañana Se peina Se mira Después se ve Y después se olvida ¿Cómo estaba yo en la mañana? ¿A lo mejor? Es eso Me gusta Santiago Súper práctico Pero si miras Atentamente En la ley perfecta Que te hace libre Y la pones en práctica Es decir Obedeces la palabra Y no olvida Lo que escuchaste Entonces Dios bendecirá Por tu obediencia Amén En la Reina Valera dice Será bienaventurado En lo que haces Amén Bendita palabra del Señor Si tú obedeces Serás bienaventurado En lo que hagas Si tú obedeces Dios va a bendecir Tu obediencia Así de simple Santiago El apóstol Escribe solo una carta Esta Que lleva por nombre Santiago Es una carta Pequeña Son Cuatro, cinco capítulos Es una carta Que Santiago Escribe a sus hermanos judíos Dice en el primer verso Que él envía esta carta Y saluda A las doce tribus Que están dispersas O sea Es una carta Que escribe a sus hermanos Es una carta Simple Si usted lee Yo lo invito Que usted lea Esta carta de Santiago Son cinco capítulos Santiago es súper práctico Me gusta ese ejemplo Que da el espejo Porque es súper práctico A veces tú y yo Antes de salir a trabajar ¿No es cierto? Nos peinamos Nos lavamos Nos miramos Voy bien hoy día Pero después ya tomas la micro Tomas el auto Y después ya te olvidaste No sé si a ustedes le pasa Bueno Los que son más Vanidosos Se deben estar acordando Como me veía en la mañana Pero en general Ya pasó Ya estás enfrentando Otra situación Vino el viento Y te chasconeó Los que tienen más pelo Y es súper práctico Santiago con sus ejemplos Todo este libro De Santiago Estos cinco capítulos Él da ejemplos así Me gusta mucho Santiago Hay varios historiadores Yo hago esta introducción Porque creo que es importante Entender los contextos Y hay varios historiadores Que concluyen Que Santiago En esta carta Él hace un refuerzo De los principios Que el Señor entregó En el Sermón del Mundo Entonces está lleno De principios claves Y los explica De una manera súper simple Por eso yo los insto Por ejemplo Todos hemos escuchado ¿No es cierto? Y nos movemos Cuando decimos Que la fe sin obra Está muerta Eso es de Santiago Santiago ahí En el capítulo 2 Verso 17 Así también La fe si no tiene obra Es muerta En sí Santiago nos entrega Un mensaje De una manera práctica Por eso Yo sentía Que tenía que hacer Como esta Como esta explicación Del libro de Santiago ¿Qué es lo que nos quiere decir El apóstol acá? Nos dice que Tenemos dos alternativas Nos plantea un desafío Él nos dice ahí Entre el verso 22 y 25 Que nosotros Debemos escuchar La palabra de Dios La palabra de Dios Es nuestra guía La palabra de Dios Dice que es lumbrera A nuestros pies La palabra de Dios Lo que Son las instrucciones Que Dios nos entrega Cada día Y Santiago nos dice Que tenemos dos opciones Escuchamos la palabra Y la ponemos por obra O escuchamos la palabra Y nos olvidamos No la obedecemos Yo me atrevería A agregar Que a veces La obedecemos en parte A veces tomamos Lo que nos agradó Qué bonita la prédica El pastor Me gustó Pero ya a mediodía Te olvidaste O te quedaste Con lo bien O con las bromas O con lo mal Que lo hizo el pastor Pero no te quedas Con la esencia Que es lo que Dios Te está entregando Con la revelación Que hay detrás De la palabra Amén Están como serios Hoy día en la mañana Vamos a ir hace un poquito No se trata Solo de escuchar La palabra Se trata de poner Por obra La palabra Se trata de obedecer Lo que Dios Me está entregando Muchas veces Recibimos palabras Que son complejas De entender Pero tú tienes Que tener un espíritu Para que Dios Pueda revelarte La porción De lo que Dios Te quiere entregar Cada vez que escuchas La palabra del Señor Amén Mateo 7.24 Dice Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Hablando Jesús Y las hace Lo compararé Un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Cuando Jesús habla ¿No es cierto? Que el que edifica Sobre la roca Es sobre la arena El que escucha La palabra del Señor Y la hace Es decir Obedece la palabra Y la pone en práctica Va a ser alguien Que es como Si construyera Su casa Sobre la roca Cimiento firme Amén Hechos 1.1 Cuando el apóstol Comienza Y dice En el primer tratado Teófilo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar Si hay un ejemplo De nuestro Señor Él predicaba Y hacía Hacía y predicaba Todo el ministerio De nuestro Señor Jesucristo Cuando estuvo La primera vez Aquí en la tierra Se trató de poner En práctica La palabra Que Él enseñaba Todo Por eso cada vez Cada milagro de Jesús Hay tres componentes Está Jesús hablando Predicando Jesús está entregando Una palabra Siempre Si ustedes ven Todos los milagros En los relatos bíblicos Siempre está Jesús Entregando una palabra Esa palabra Produce revelaciones Produce cambios En los corazones Y la gente Recibe esa palabra Y la gente Se salva Con esa palabra Y entonces Se sana Y se produce El milagro Pero siempre Hay una palabra Y es la palabra Del Señor Amén Por eso me gusta Santiago Porque es práctico Ahora Santiago también Nos dice Que si nosotros Obedecemos La palabra Escuchamos Y obedecemos La palabra De Dios Bienaventurados Vamos a ser Benditos Vamos a ser Es simple Pareciera simple Amén Pareciera simple En los primeros versos Nos dice Mira aquí hay dos opciones Escuchas Y no le haces caso Y esto se te va a disipar Tal vez a alguno Le dure un día Dos días Tres días O bien el mensaje Me gustó Lo tomé Era para mí Pero después Se te va a disipar O eres de los que Toma la palabra Y dice Ok yo voy a poner En práctica Esta palabra Tal vez no todo El sermón Pero lo que Dios Puso en mi corazón No solo voy a quedar Agradado Sino que voy a hacer Caso a esa palabra Voy a obedecer A lo que Dios Me está diciendo Y ahí se produce La diferencia Yo lo que te quiero Entregar esta mañana Es que no es solo No es solo obedecer La obediencia Tiene beneficios Extraordinarios Tú estás sentado En un lugar Donde hubo un hombre Nuestro pastor Fernando Que le obedeció A Dios Y muchos seguimos En esa obediencia Tenemos lo que Dios Nos ha dado Una iglesia hermosa Ustedes Sentados Escuchando la palabra En esta fría mañana Esa obediencia Por eso yo te animo Con la fe que tienes Por estar acá O porque me estás Escuchando O viendo a través De las redes sociales O la televisión Pero tenemos que dar Un paso más allá Si alguien quiere Ver la gloria ¿Alguien quiere ver La gloria de Dios Este segundo semestre? ¿Alguien quiere Que el Señor Se manifieste En su vida En este segundo semestre? Obedece la palabra Tenemos que obedecer Tenemos la oportunidad Esta es una casa Donde hay palabra Todos los días La palabra de Dios Se promulga Se pregona Se entrega cada día Y ahí están Las instrucciones Del Señor Amén Discúlpenme Que sea radical No puedes Obedecer Algunas cosas Esto como que Me viene bien No Tenemos que obedecer Todo Permíteme leer Romanos 6 6.16 Un claro ejemplo De lo radical Que es el Señor Con la obediencia Romanos 6.16 Dice ¿No se dan cuenta De que Uno se convierte En esclavo De todo lo que Decide obedecer? Wow ¿Sabes que estaba durmiendo? Espero que haya despertado Con eso ¿Uno se vuelve esclavo Con todo lo que Decide obedecer? ¿Uno puede ser Esclavo del pecado? Lo cual lleva A la muerte O puede decidir Obedecer a Dios Lo cual lo lleva A una vida recta Amén Iglesia Tienes dos alternativas No le busquen más Vuelta al asunto Obedeces O no obedeces Si no obedeces Te disipas Si obedeces Te lleva A la vida Recta Amén Que Dios los bendiga Iglesia Vamos a darle Un fuerte aplauso Al Señor Vamos a echar El calor Esta mañana Amén Cuando preparaba Esta palabra Y decía Señor Como Como incentivo A la iglesia Como demuestro Los beneficios De la palabra Como dimensiono Lo que realmente El beneficio De obedecer La palabra Porque todos Todos nos movemos Por la bendición Del Señor Si o no Dios Nos ha sostenido Dios es bueno Dios ha permitido Que nos desarrollemos En la vida Pero cuando yo digo Obedecer Es porque El Señor Quiere llevarte A otro nivel El Señor Dice Mira Si realmente Me obedeces Como yo Espero que me obedezca Afírmate El cinturón Porque lo que Te quiero entregar Es A otra escala Amén Juan 15 Miren lo que pillé Cien veces Mil veces leí esto Pero miren lo que pillé En la misma lectura Juan 15 14 16 Que dice el Señor Hablando Jesús A sus discípulos Vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo os mando Iglesia Hay que ser amigo El Señor Vosotros Sois Mis amigos Si obedeces Lo que yo mando Yo no os llamé Siervos Yo no os llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su Señor Pero os he llamado Amigos Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Os he dado a conocer Amén Espere Espere No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Iglesia Dios te eligió Dios te trajo Dios Vamos 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 Anímate Gracias Señor Gracias Señor Yo os he puesto Para que vayáis Y llevéis Frutos Y vuestro fruto Permanezca No es que florece Y se marchita Permanece Para que todo Lo que pidieras Al Padre En mi nombre Él Os lo dé Bendita palabra Del Señor Anótala Escríbe Andala trayendo En tu corazón Esta es una tremenda Promesa De Dios Cuatro cosas Si obedecemos Su palabra Ya no nos ve Solo como siervos Amén Amén Nos ve como amigos ¿Quién tiene algún amigo? Al menos un amigo ¿Cómo es la relación Con un amigo? Es cercana Es relajada Cuando un amigo Te habla Lo escuchas Cuando tú eres amigo De alguien Y le das un consejo Cuando le dice Que bien te ves hoy día Tú le crees Que te lo está diciendo Corazón Porque es amigo Esa es la relación Que Dios quiere tener contigo Es extraordinario Un amigo entiende Un siervo acata Pero un amigo Entiende Y el Señor Te está diciendo Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Te las he entregado A ti El Señor Te está revelando Cosas extraordinarias Porque el Señor Quiere abrir sus brazos Para darte Su amistad Esto me volvió Loco Esto es tan revelador Porque es una promesa Que Dios nos va a dar Entendimiento Si somos amigos Yo te entrego Todo lo que Dios Me dijo a mí Eso dice el Señor Y tú lo vas a entender ¿Alguien necesita Entender al Señor? ¿Alguien necesita Recibir una revelación Del Señor? Amén Esta es la palabra Si tú obedeces Él te empieza a mirar Como amigo Y te empieza a entregar Y te empieza a dar A conocer Cosas Esto es como cuando Nosotros Clamamos Ahí en Jeremia 33.3 Llama a mí Yo te escucharé Y te revelaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Eso te está diciendo El Señor Pero sigue ahí Dice Si obedecemos Como Él nos eligió Nos manda llevar frutos ¿Quién quiere llevar frutos? Acá ¿Alguien quiere llevar frutos? ¿Alguien quiere llevar frutos? Iglesia ¿Quiere llevar frutos? En la amistad del Señor Él te quiere enviar Para que lleves frutos Bendición A otros Pero no queda así Porque además dice Y esos frutos Permanezcan La bendición Que Dios te quiere entregar Porque somos amigos de Él Es permanente para tu vida Amén ¿Lo estás recibiendo Iglesia? Te doy la última Y además dice Todo lo que pidieras al Padre En mi nombre Él Te lo va a dar Amén Amén Dios los bendiga Iglesia Tremendo Tremendo Beneficios de la obediencia Consecuencias de la obediencia Empieza a obedecer Al Señor Iglesia Yo les hablo A los que me escuchan Me ven por la radio Me escuchan por la radio Me ven por la televisión Por las redes sociales Porque aquí en la Iglesia Todos Obedecen Así que les digo a ustedes Obedezcan Es un buen negocio Es beneficioso para tu vida Si tú obedeces El Señor te dice Amigo, amiga mía Ven para acá ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Esto Y te lo va a aclarar Anda ahora y da frutos Y esos frutos Van a permanecer Y luego Todo lo que pidas al Padre En mi nombre Te lo va a dar Es bueno obedecer ¿O no? Amén Vamos, ahora sí Dale un fuerte aplauso Al Señor Gracias Dios mío Por tu palabra Ayúdanos a obedecer Señor Mira Rápidamente Te quiero leer Deuteronomio 28 Ahí hay promesas ¿Quieres dimensionar Lo que significa Obedecer al Señor? El beneficio De la obediencia Escucha con atención Deuteronomio 28 Verso 1 Esto lo vamos a ir leyendo Verso a verso Acontecerá que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos En otras palabras Escuchar la palabra Y ponerla por obra Que yo te prescribo hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Es decir Te va a poner Por alto Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz de Jehová Tu Dios ¿Qué bendiciones? Quiero que entiendas Quiero que dimensiones El beneficio De la obediencia Verso 3 Bendito serás tú En la ciudad Y bendito tú En el campo Hermanos Hermanas Donde tú estés Serás un bendito De Dios En tu casa En tu trabajo En el barrio En la micro En el auto En la iglesia Fuera de la iglesia Donde tú vayas Serás bendito De Dios Vas a vivir La palabra En el salmo Que el bien En la misericordia De Dios Te seguirán Todos los días De tu vida Amén Primera bendición Espere Verso 4 Bendito el fruto De tu vientre Tus hijos El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tu oveja Todo Todo lo que tú tengas Lo mucho Lo poco Lo nada Todo Va a ser Bendito De Dios Tus hijos Serán benditos Tu trabajo Será bendito Tus propiedades Los que tienen propiedades Tu auto Los que tienen auto Tus zapatos Tu ropa Todo lo que tú tengas Serás bendito Por el Señor Todo lo que tú hagas Serás bendito Por Dios Wow Verso 5 Bendita serán Tu canasta Y tu arteza De amasar Siempre será bendita Tu comida Nada te va A faltar Escucha mi iglesia Nada te va a faltar En tu mesa Serás bendito En todo lo que hagas Esa arteza De amasar Es tu trabajo Todo lo que tú hagas Con tus manos Será bendito Te miro a ti Claudio Todo lo que hagas Todo lo que llega A tus manos Hermano Todo lo que llega A tus manos Tómalo Porque serás bendito Cuando obedezcas Al Señor Amén Número 6 Bendito serás Bendito serás Al entrar Bendito serás Al salir Donde el Señor Te lleve Vas a llevar bendición Desde donde el Señor Te saque Vas a llevar bendición Siento que alguien Se está cambiando De trabajo O está postulando Dios te va a dar Un trabajo Pero no solo Vas a ser bendito En el trabajo Que vas El trabajo Que dejas Ya eres un bendito De Dios Donde tú estés Dios te va a bendecir Amén Número 7 Jehová Derrotará a tus enemigos Que se levanten Contra ti Por un camino Saldrán contra ti Por siete caminos O irán Delante de ti Nada Te va a atacar Si obedeces A Dios En todo Dios te va a cubrir De todo Los que se levanten En contra de ti Los problemas Las situaciones No podrán Atacarte Escúchalo iglesia Créelo iglesia Si tú obedeces A Dios La cobertura Del Señor Les va a cubrir Sobre toda Necesidad Que tú puedas tener Ocho Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus graneros Wow Sobre todo Aquello que pusiste Tu mano Y te bendecirá En la tierra Que Jehová Tu Dios Te da ¿Quién cree Que esta es la tierra Que Jehová Tu Dios Te dio? Nada Te va a faltar Escúchame bien iglesia Nada te va a faltar Nada te va a faltar Iglesia Si obedeces A Dios Todo Vas a tener Nada te va a faltar Tus graneros Van a estar Llenos Nada te va a faltar Iglesia Recíbelo en el nombre Del Señor Si tú Si tú Obedeces Al Señor Amén Nueve Te confirmará Que va por Pueblo Santo Suyo Como te lo ha jurado Cuando guardase Los mandamientos Que iba a tu Dios Y anduvieses En sus Caminos Hay una promesa Tú y yo Somos Coherederos De esa promesa De Abraham En Jesucristo El Señor Está cumpliendo Esa promesa En tu vida Él te ha hecho Linaje Santo Para su gloria Amén Diez Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Te temerán Diga conmigo Honra Dios te va a poner Por honra Te va a dar La autoridad El plan de Dios Se va a cumplir Sobre tu vida Iglesia Recibelo En el nombre Del Señor Número 11 Jehová Te hará Sobreabundar En bienes En el fruto De tu vientre En el fruto De tu viesta En el fruto De tu tierra En el país Que Jehová Juró a tus padres Que te había De dar Dios te va a bendecir De una manera integral Toda tu vida Será bendita Pastores Mucho Yo estoy leyendo La palabra Y llevo media hora Diciendo Obedece La palabra Del Señor Número 12 Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar La lluvia En su tierra A su tiempo Y para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú No pedirás prestado Diga conmigo Señor Jesús Recibo reino Para llevar bendición Amén Abrirá Su buen tesoro El cielo Y número 13 Número 13 Número 13 Número 13 Te pondrá Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Y estarás encima Solamente Y no estarás Debajo Si obedecieres Los mandamientos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Para que los guardes Y cumplas Diga conmigo Reciba autoridad Reciba autoridad Te pondrá por cabeza Iglesia Para que puedas Llevar la palabra Del Señor Para que la bendición Que tú portes El mundo sepa Que la portas Porque hay un Dios Grande que está Sobre ti Que te ha bendecido Y que te ha dado La autoridad Para llevar su nombre A toda criatura Amén Palabra de Dios Palabra del Señor Ponte de pie Iglesia Palabra de Dios Vamos Dale un fuerte aplauso Al Señor Gracias Señor Gracias Señor Quiero obedecerte Ayúdame A obedecerte Cada día El beneficio Es extraordinario Éxodo 15 26 Dice Si huyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios E hicieres Lo recto Delante de tus ojos Y dieres oído Sus mandamientos Y guardases Sus estatutos Ninguna enfermedad De las que envía Los egipcios Te enviaré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador Amén Eso simboliza Que nada De lo que pasa En el mundo Te va a pasar A ti Si tan solo Obedecieran La voz de Dios Amén Levanta tus manos Iglesia Esta es una mañana Para decirle al Señor Voy contigo Este segundo semestre No siempre Te he obedecido Y debo confesarlo Pero es una mañana Para decirle al Señor Ayúdame A obedecer Tu palabra No quiero Entenderte todo Solo quiero Obedecerte Porque los beneficios Son extraordinarios Jesús Jesús Siempre El mayor ejemplo La humildad Perfecta Si se puede decir así Para que tú y yo Entendamos Esta palabra Juan 530 Juan 530 Nuestro Señor Dice No puedo yo Hacer nada Por mi mismo Mira lo que dice Jesús No puedo hacer Nada Nada por mi mismo Según oigo Así juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Sino la voluntad Del que me envió La del Padre Jesús Dice yo No me muevo Por mi voluntad Sino por la voluntad Del Padre Obedeciendo Al Padre Salud 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 Gracias por ver el video.